Tecnológico de Monterrey Hola que tal, como les va? Una vez más nos encontramos aquí y en particular en esta última oportunidad que habrá de servirnos al cierre de nuestro programa el cual además me da mucho gusto poder pues hacerlo con una serie de invitados que en unos momentos más presentaré previo a hacerlo, establecer junto con ustedes las implicaciones que ha tenido el desarrollo durante estas últimas semanas de pues nuestro programa en lo macro en donde tanto el rol de la dirección general que hemos denominado en su momento el hacer política de empresa lo que de ahí se desprende en cuanto a la dirección de diferentes tipos de organizaciones y en otro gran bloque recordarán ustedes todo lo que hemos podido desarrollar alrededor de la responsabilidad social empresarial entonces en esta oportunidad como ya lo anticipaba he querido invitar a un grupo de colegas que pues nos darán su visión sobre las implicaciones que tienen estos dos mismos bloques el manejo de una organización desde la posición vértice de la misma y la derivación en materia de responsabilidad social y gobierno corporativo por supuesto a estos efectos en esta conversación que sostendrán nuestros invitados vamos a digamos desarrollar una serie de planteamientos en donde en su propia experiencia ellos nos darán además de su punto de vista algunas recomendaciones que creo pueden sernos de utilidad para pues digámoslo también de esta manera poner la cereza en el pastel en el proceso que hemos vivido juntos tengo el placer de compartir este momento con el ingeniero Francisco Mesa consultor internacional de compañías precisamente de diverso orden e índole desde lo que es la pequeña empresa hasta la gran empresa corporativa y donde además un toque muy particular que ocupa en el caso de él es digamos una especialización en lo que a empresas familiares se refiere está con nosotros también el ingeniero José Manuel Macías quien durante pues ya un largo lapso de tiempo ha dedicado su vida al asesoramiento y consultoría de empresas sobre todo en los planos que correspondería a la estrategia al desarrollo organizacional y pues de alguna manera también al aterrizaje que esta parte a mí me parece clave de todo lo que esto implica y que no se quede simplemente en planteamientos de orden abstracto y genérico y finalmente el licenciado Jorge Ruiz quien pues él también con una experiencia internacional en diversas organizaciones y en diversos planos trabajando temas que tienen que ver tanto con los aspectos de estrategia los aspectos comerciales y mercadológicos de la misma así como también un componente humano importante en las mismas y esto me da pie antes de cederle ese micrófono a ellos como para bosquejar aquello en lo que habría de consistir señalaba yo nuestra conversación vamos a tratar de formular los matices que habrían de darse visto desde la experiencia de nuestros invitados entre la pequeña empresa y la empresa corporativa y luego a su vez dentro de esos digamos matices todo lo que puede implicar el juicio relacionado con lo que podríamos juzgar al final del camino el que una empresa alcance éxito y otras en el juicio que esto establece pues no necesariamente lo logran de la misma manera incluso poniendo en predicamento su sustentabilidad y de otra manera ver como las personas juegan de forma importante en este sentido es decir que aspecto puede significar el manejo, la administración y gestión del talento humano y visto una vez más desde la posición vértice de la organización bien entonces doy la bienvenida a nuestros invitados les cedo la palabra y pues ya iremos viendo como en la visión de cada uno de ellos podemos obtener ideas muy ricas muy valiosas que a su vez yo les invito a ustedes traten de aprovechar al máximo en este cierre que tiene también la intención de que ustedes pongan en práctica cosas de manera prácticamente inmediata bienvenidos adelante por favor gracias Miguel José Manuel Jorge tal vez una de las preocupaciones que hemos visto en la vida profesional en el campo y no nada más para hablar de de empresas lucrativas sino de organizaciones porque algunos este participantes pueden estar trabajando en ONGs o empresas gubernamentales a esto que hacía referencia Miguel y tomando en cuenta ya los antecedentes de de los participantes una pregunta que me trae en consultoría muy vibrante es por qué algunas organizaciones tienen consistentemente éxito y por qué otras organizaciones consistentemente fracasan yo quisiera enmarcar esto en el sentido de los órganos superiores de gobierno y por supuesto en el tema de gobierno corporativo entonces suelto la pregunta para que la comentemos ¿les parece? ok excelente fíjate en ese sentido la experiencia que pasa sobre todo en empresa mediana pequeña donde la gente a nivel de lo que es su gobierno corporativo no tiene las bases para llevarlo a cabo y nuevamente confían en que los familiares donde están estructurados los consejos siempre van a actuar de buena fe y resulta que en el transcurso de la vida de la propia empresa nunca falta el que ve el mayor beneficio que otro y trata de jalarlo para su parte que lo que sea en este sentido pues empieza la disputa entre quien hace más donde alguno de los integrantes de la familia pensando en este sentido de este tipo de empresa dice yo hago más que tú porque tú tienes que llevarte más que yo o porque vamos a partes iguales y ahí es donde empieza una disputa entre lo que serían los recursos propios de la organización y empieza esta confrontación entre los socios y familiares en este caso por ejemplo tal vez ahí me gustaría poner un ejemplo de alguna familia o una empresa familiar en el sentido de que no tanto he visto tal vez en ese caso puntual para no generalizar que que el problema no son los familiares que están dentro de la empresa sino los parientes o la familia política que por envidias José Manuel vienen a incidir estén o no trabajando dentro de la familia entonces yo me pregunto el gobierno corporativo les podría ayudar a solventar esas diferencias a evitar que sucedieran ese tipo de conflictos no sé Jorge tu opinión definitivamente coincido en que es una de las principales problemáticas de esta cercanía esta familiaridad valga la expresión en el sentido de que muchas veces la junta de consejos se va a realizar en la cocina de casa y eso evidentemente en esta informalidad en esta cercanía hay un tema importante que se da confianza cosa que debe aún y deberá existir también en las grandes corporaciones pero se vuelven confiados que no es necesariamente lo mismo y la figura o la estructura que permita regular vigilar y hacer que las cosas se logren y que sean en beneficio no de las personas sino de la empresa independientemente del tamaño que esta sea eso es lo que deberá agregar valor al instaurar un gobierno corporativo Jorge tú básicamente las reglas o sea poner claramente esas reglas del juego a nivel de lo que implica la empresa de tal manera que todos y cada uno de los integrantes de esta organización a ese nivel sepan que es lo que deberían esperar para la propia organización en principio y después para ellos como personas y lo que está alrededor como bien comentan las familias porque es cierto normalmente el que está afuera es quien está mal aconsejando y quiere aprovechar su circunstancia para generar más beneficio para ellos qué tan fácil y qué tan receptivas son las organizaciones y precisamente los que constituyen a este grupo y núcleo de la propia organización uno como para aceptar esto y dos como para pues establecer esas reglas del juego que dirían ustedes hay receptividad y hay facilidad para desarrollar reglas del juego tal vez aquí tendríamos que dividir un poquito tal vez tu tu pregunta que es muy rica y muy amplia si imagínate que tenemos una micropime tú y yo quedamos desempleados por azares de la vida juntamos nuestro finiquito y nos aventamos a la aventura empresarial ya no digamos emprendedora empresarial pero no tenemos conocimiento de de la actividad que ya Jorge decía del control de la administración Manuel decía de la dirección de una organización pero va ahí ahí vamos como ciegos sordos y mudo y garra hay nos metemos a la aventura empresarial preguntaría en contraparte que oportunidad de sobrevivencia tenemos al solamente tener uno tal vez de los 10 recursos para emprender que es tal vez la pasión pero no tenemos la competencia cuánto tiempo va a durar nuestro sueño cuánto tiempo le vamos a dedicar ese sueño que vamos a sacrificar para avanzar déjame abrir un pequeño debate sobre esa propia línea ¿no? y estaría hablando ahorita de micro empresas o sea tú y yo negocios personales o hasta una sola persona el hombre empresa y tal el tema es que en una de esas de suerte puede sobrevivir y hasta progresar pero lo importante aquí en ese tema de estrategia en ese tema de reglas en ese tema de dirección saber hacia dónde vamos y cómo lograrlo es que tenga suerte pero de manera consistente no de manera aleatoria o de manera ajena ¿existe la suerte? probablemente sí pero si la buscas habrá más probabilidad ok pero también depende el grado de riesgo que cada quien quiera invertir en esa sociedad ¿no? este habrá algunos que estén dispuestos a arriesgar todo inclusive patrimonio y habrá quien diga solamente el ingreso ¿no? es más lo que generemos ni siquiera lo que aportemos entonces esto te lleva que con esos grados de diferencia difícilmente puedes llegar a tener éxito en esa organización ¿no? y pensando en la pregunta de Miguel que dice quién en su momento qué tanta receptividad podría haber de estas personas emprendedoras la verdad es que a veces dicen en estas pequeñas empresas como ¿para qué? si la realidad empezamos entre cuates parece que vamos a ir terminando el negocio entre amigos y normalmente vemos que terminan entre abogados ¿no? entonces como que no es algo que les llame la atención de entrada porque pues nos estamos juntando en confianza para hacer un negocio el por qué tenemos que ponerlo en papel creo que ahí es una de las cosas que luego estos empresarios les cuesta mucho trabajo asumir que puede haber una posibilidad de divergencia fuerte para ellos en el futuro ¿no? y perdóname Paco ahí quizás por lo que planteas ahora José Manuel es donde me gustaría y en mucho rescatar la experiencia y pues por supuesto esa labor profesional en la que ustedes están involucrados ¿no? seguramente ustedes se acercan con este tipo de organizaciones en muchos casos evidentemente estas son las que les llaman pero cuando iniciaba yo con la pregunta al decir qué tan receptivas son una vez que llegan a ese momento de receptividad o la falta de ella porque igual sucede ¿qué tipo de cosas son las que en todo caso están esperando que ustedes les auxilien les resuelvan eventualmente o dónde pues si puedo resumirlo en una frase corta dónde es que piden ayuda a estas organizaciones más allá de las reglas específicamente yo creo que en el resultado en la rentabilidad en que sea negocio y eso depende de una serie de consecuencias desde cómo vamos a aumentar y a mejorar los ingresos cómo vamos a mejorar el tema de los de los egresos de los costos y gastos y a final de cuentas cuál es ese beneficio que debe ser medible debe ser conocido y debe ser valioso para la organización y aquí comento que a veces la organización va bien puede tener buenos resultados pero al entrar en un esquema formal seguramente le irá mejor pero entendería Jorge en este sentido que quizás y no lo abro tanto como preguntas sino tratando de inferir algo de lo que nos dices el que si el interés primario está en la rentabilidad que desde luego es algo no solamente válido sino necesario pues no se le toma tanta importancia o no se le da el peso específico a esa ayuda en otros temas como el que ahora se ha estado discutiendo no sé cómo lo verías tú José Manuel en principio eso queda claro el hecho de que la empresa tiene que generar resultados para que haya que distribuir si no generas resultados no rentabilidad pues la empresa desaparece entonces el otro tema de la parte de gobierno corporativo parece que no les es muy relevante en ese sentido sino más bien oye ¿por qué no me ayudas a que yo en principio si es por ejemplo con algún familiar o un hermano pues tengamos las cosas claras porque luego aportamos dicen de una manera diferente donde yo genero el 80% del negocio y hoy no estamos llevando el 50% del resultado entonces ¿qué tan bueno sería el ahora y si luego lo cuestionan que vayamos al 80-20 si es la forma de generar entonces ponerlo claro sin tratar de de alguna manera generar un conflicto entre ellos identificar los valores en la organización porque alguien puede decir yo yo vendo y tú operas claro cuánto cuánto vale vender cuánto vale operar o sea no puede haber empresa sostenible en el tiempo si no se dan este binomio y luego dicen sabes que vamos a partes iguales en la operación y en la venta para que la distribución al final sea sea la misma Paco y aquí intentando cerrar esta digamos primera orientación sobre la que estamos conversando me gustaría de la misma manera aprovechar mucho de tu experiencia internacional hizo toda la luz de nuestros participantes que se encuentran precisamente en diferentes lugares a nivel mundial es esto muy diferente de latitud a latitud o se repite ese patrón del que Jorge y José Manuel hablan es igual la empresa en Colombia como lo puede ser en México como lo puede ser también en los Estados Unidos que decir en Europa o hay diferencias mira por supuesto a nivel mundial hay diferencias y esto tiene que ver con el con siete cuestiones que yo normalmente sugiero que analicen pero antes de irme a esas siete cuestiones déjame retomar este punto que se me hace muy interesante en cuanto a lo que comentaron Manuel y Jorge la mayoría de la gente de microempresas no saben levantar la mano derecha que es la de la ayuda será ayúdame y hay en casi la mayoría de los países cualquier condición de gobierno secretarías ONGs Capitales Ángeles que quieren y pueden ayudar pero el microemprendedor no sabe pedir ayuda y nos hemos visto en un conflicto como consultores o asesores al decirle por donde te oriento porque la empresa puede estar mal gracias a ti entonces el primero que hay que quitar es a ti las escaleras se barren más fácil de arriba para abajo digo no no le demos más vuelta pero yéndome a tu segunda pregunta depende del país yo analizaría siete cosas tal vez en este orden mucho en este en esto que comentaba Manuel de de dónde generamos cash Jorge decía la rentabilidad si la traducimos a la naturaleza el negocio es decir si no tengo habilidad para saber dónde y cómo genero cash y sustento esto no voy a comprender que el negocio de emprender de empresa es un negocio es un juego de toma de decisiones de todo el tiempo entonces yo vería siete condiciones ahí las variables de empresa son contextuales son situacionales son relacionales son causales son sistémicas son sistemáticas y son estocásticas y me explico muy rápidamente yo no es lo mismo hacer un negocio en Medellín Colombia que en Cali o en Bogotá Colombia no es lo mismo aunque sea Colombia no es lo mismo estar en Ecuador en alguna de las ciudades llámale Medellín llámale Cuenca llámale este Quito Ambato porque las condiciones de contexto y situaciones puntuales del tiempo hacen diferencias sin embargo el emprendedor siempre verá el vaso medio lleno y tiene carácter de emprender independientemente de su conocimiento si nos vamos a las siguientes variables pues vamos acercándonos a que la expertise la experiencia la facultad de alguien que emprende y pide ayuda y se rodea de gente que conozca tiene una posibilidad de crecer independientemente de la turbulencia del medio ambiente o del medio empresarial y lo hemos visto en Latinoamérica sobre todo que es la muestra más palpable que yo tengo de experiencia los emprendedores cuyas empresas familiares ya van en G3 en G5 o sea generación del fundador G1 ya van con el nieto ya van con el bisnieto con la misma condición ¿por qué corporativos han quebrado? ¿y por qué estas empresas aunque comenzaron con un emprendedor siguen sosteniendo el crecimiento? y yo lo marco mucho a que han tomado estos siete pilares más el octavo que ya decían mis colegas saber pedir ayuda y yo le agregaría uno noveno si me permite saberse rodear de gente talentosa porque hay gente que talenta y gente talentosa ¿no es cierto? ahí lo resumiría fíjate que esto por favor por favor José Manuel la parte de la cultura ¿no? o sea la cultura que puede haber en esa región en ese país pero también la propia cultura que generamos en la empresa ¿no? esa cultura organizacional que es el reflejo normalmente del dueño ¿no? y que esto lo trata de transmitir hacia allá abajo y luego en este carácter organizacional que lo vamos digamos particularizando por cada área y es fundamental porque dependerá esa cultura la forma cuando se desenvuelva la propia organización ¿no? agregando lo que dices Paco Muy bien pues esto da pie precisamente a conversar ahora sobre este segundo bloque en el que a un servidor le interesaba pues aprovechar la experiencia de nuestros invitados el tema vinculado al talento humano y todo lo que se asocia con él ¿no? de alguna manera determinamos ahora lo que puede pues si no definir pero si facilitar y orientar el éxito de algunas organizaciones pero aparece precisamente este factor denominado talento humano ¿no? la gente más allá de cuando menos para un servidor el equívoco título de recurso humano ¿no? entonces el talento humano propicia muchas cosas dentro de la organización comentaba José Manuel hace un momento incluso las implicaciones que tiene desde el desarrollo de la cultura organizacional y entonces quiero en este momento una vez más en la experiencia de nuestros invitados sobre todo reconociendo que ellos han trabajado mucho también en aspectos vinculados a ese desarrollo formación del propio talento desde la misma dirección entiéndase ese alto nivel hasta con los colaboradores y los equipos que van conformando a las organizaciones ¿qué visión es la que tienen ustedes en cuanto a ese desarrollo del personal dentro de estas diferentes empresas? y otra vez también entendiendo y reconociendo que no es igual pues la pequeña empresa a la gran corporación donde además y simplemente para abrir el espacio una característica fundamental es los recursos que hay para destinarle a esto ¿no? Jorge mira pues independientemente del tamaño de la empresa se requiere gente competente gente que tenga conocimientos su capacidad que tenga buena actitud que ayude a construir esa cultura que es la que busca la empresa y que ayude a generar la visión que se está tratando de conseguir ahora últimamente las empresas han estado muy ocupadas en asignar recursos y definir plataformas estratégicas para atraer preparar y retener gente talentosa si bien el concepto del plan de carrera tradicional está muerto porque ahora el desempeño y el desarrollo profesional es una cosa más personal si las organizaciones están muy 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 ocupadas en trabajar con la gente adecuada mantenerla y que les permita afrontar los retos desde esos talentos personales alineados por supuesto a las necesidades de la organización lo que hoy es que en algún momento nos tocó estar en organizaciones donde había un presupuesto de capacitación como se llamaba y pues gástatelo como puedas y aprender lo que sea es bueno y ahora afortunadamente hay una sensibilización más profunda de delimitar y de alinear esos esfuerzos y esto significaría José Manuel sobre todo en el caso otra vez hay que distinguir entre la pequeña empresa o la pyme verdad y la gran corporación pero que en que hay que preparar a ese directivo y en que hay que preparar a los que trabajan junto con ese directivo es igual no las condiciones son distintas una empresa grande tiene un presupuesto destinado para desarrollar a su gente un pequeño empresario lo ve a veces como un gasto no lo ve como una inversión para que la gente le ayude a desarrollar su propio negocio de hecho por eso se convierte en el hombre orquesta es presidente del consejo es director general es el director de finanzas es el que compra y es el que vende entonces no tiene tanta digamos enfoque a su gente el pequeño empresario entonces le invierte poco y que no solamente implicaría hacer un gasto en la universidad formal y demás sino que está muy entretenida la operación con predicarle tiempo y recursos a la parte factor humano pero si considero que independientemente de ser una empresa grande o pequeña hay que tener enfoque en la gente finalmente es la que ejecuta finalmente es la que toma las decisiones en los momentos clave y es la que nos hace ganar o perder entonces vale la pena esta apuesta de invertirle para que sus decisiones sean mejores en el momento justo que se requiere independientemente si es grande o pequeño ahora y entonces este desarrollo del talento humano también habría que verlo y déjenme regresar un momento a la primera parte de nuestra conversación el talento necesario en el gobierno corporativo entonces te preguntaría yo Francisco ¿qué tipo de talentos son los que hay que desarrollar en el gobierno corporativo de una organización y otra vez en este distingo como para poder explotarlo de la mejor manera y que realmente cumpla con su propósito tú has tenido también mucha experiencia en este sentido mira retomo las palabras de mis colegas pero una muy puntual de Jorge primero saber atraer segundo saber retener y tercero saber potenciar al talento humano al gobierno corporativo hemos visto que de pronto por ley en algunos de nuestros países puede haber que tengas que tener un comisario un secretario y ahí por ley pero igual son figuras que no actúan conforme a hacer que se cumpla la premisa del gobierno corporativo que es sustentar el crecimiento ordenado y ético de una organización o de las organizaciones que converjan sobre ese plano rector no hemos visto que la mayoría tenga por ejemplo tres órganos superiores de gobierno el que llamado el de la dirección de la propia organización el consejo de administración o para algunos países llamado directorio sobre todo del tratado del CAN y tercero la asamblea de accionistas entonces al no tener nivelados esos órganos pues hay un conflicto en un punto central ¿cómo tomamos decisiones? ¿cómo tomamos decisiones al corto al mediano al largo y al muy largo plazo? ¿quién está cuidando el futuro desde el presente? si como decía José Manuel soy hombre orquesta comprobendo y no suelto el poder pues mañana me voy a encontrar que mi día tiene 24 horas y no voy a poder progresar entonces permíteme interrumpirte porque estás precisamente más allá citando algo muy valioso y que define precisamente esas fronteras que no son claras en muchos casos pues tratar de rescatar el origen de la pregunta cuando planteaba yo significaría que por ejemplo a ese nivel parte de la preparación que hay que procurarle a un miembro del directorio incluso un accionista tendría que ver con manejo de poder tendría que ver con pues la delegación de ciertas características propias a lo que él siente que es nada más de él claro mira porque ya lo decía José Manuel en el sentido del riesgo ¿qué quieres? noches tranquilas o noches intranquilas en esa medida el inversionista o el empresario va a arriesgar si eres empleado corporativo te estás jugando la administración del riesgo de quien puso la lana tú no tomas riesgos el riesgo lo pone quien pone la lana la plata ¿no es cierto? en ese sentido yo diría en un orden la gestión de órganos superiores de gobierno de gobierno corporativo tiene que vigilar tres o cuatro cosas primero el riesgo medido como lo quieras medir segundo la administración eficaz del tiempo ¿no? tercero lo que ya Jorge decía vámonos directamente al reclutamiento elección y potencialización de las tablas de reemplazo la gente talentosa que va a construir el futuro de la organización no son los activos fijos lo sabemos todos este cuarto ¿qué tanto buenos somos para comunicarnos? hacia adentro y hacia afuera de la empresa las competencias básicas este quinto ¿qué tanto sabemos poner radares en el mercado? es decir estamos viendo las señales del mercado de la política de las inversiones de las barreras de entrada o salida para meterle una inversión para tomar una decisión sustantiva ¿no? que nos permite en ese orden sexto el conflicto de intereses de pronto si yo tengo a mi tía metida en la tesorería y no sabe nada de administración bueno no maneja ni la chequera de su casa la maneja el tío su esposo pues bueno ahí te tengo dos noticias una mala y una pésima y una séptima muy relevante tal vez estas inversiones de simulación en realidad le estamos apostando a un sistema donde la gente talentosa se meta como 3M lo hacía desde los 70 20% de la semana una tarde el viernes a los laboratorios a jugar dominó a estar como humanos en el relax sabedores que ahí se potencian las iniciativas creativas en realidad le estoy apostando a que mi gente talentosa tenga incubadora de ideas genere un banco de ideas de tal suerte que me permitan tenerlo como un real activo serían reflexiones más que cosas muy bien y si me parece que detrás de estas reflexiones que cada uno de nuestros invitados realizan en esto que hemos intentado plantear en el segundo bloque en cuanto a las características y necesidades que se dan a nivel organizacional en lo que a materia del talento humano se refiere bueno pues hay mucho que tomar de ahí lamentablemente bueno pues aun cuando la ambición siempre es mayúscula verdad para tratar de obtener cosas el tiempo también lo es limitado entonces yo quisiera antes de agradecer a nuestros invitados en esta última cápsula que como mencionaba yo al inicio de la misma tiene la pretensión de cerrar integralmente en nuestro curso pedirle a cada uno de ellos en una breve conclusión y en unos pocos segundos nos dieran no solamente su propio mensaje sino alguna recomendación específica particular a la luz de pues el que ustedes terminan su maestría y desde luego aunque ya han venido involucrados en un trabajo profesional y en el ámbito de una organización pues ver a que no solamente el nivel de responsabilidad estarían dispuestos a enfrentarse y el tipo de compromisos que ello asocia sino también pues el tamaño del reto que esto implicaría hacia adelante Jorge si fueras tan gentil gracias bueno pues la recomendación sería para ustedes precisamente que están por por iniciar esta nueva etapa al haber concluido su maestría tarde o temprano estarán en los altos niveles de decisión ya sea como empresarios propios como empresarios con algún colega o en grandes corporaciones y que de verdad recuerden la importancia del gobierno corporativo independientemente del tamaño de la organización y sean muy sensibles al desarrollo de esas competencias de alto nivel que permitirán que las organizaciones sean sostenibles en el tiempo muy bien muchísimas gracias Jorge te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros y nos hayas podido aportar mucho de ese valor que tu propia experiencia y desde luego también tu sesgo como director de empresa como consultor hoy día has podido procurar no sé muchísimas gracias Jorge José Manuel si fueras tan gentil claro yo les diría y les recomendaría pensando en todo lo que nos ha tocado alrededor de las organizaciones que le apuesten a esas personas ese factor humano y esto que han aprendido ustedes en esta etapa de maestría lo llevan a la realidad haciendo de las decisiones de ustedes que lleven este contexto de desarrollar a la gente porque al final es el equipo que les va a soportar el crecimiento propio de la organización básicamente muy bien pues igualmente te agradezco mucho José Manuel muy valioso cada uno de los elementos que nos has aportado y desde luego siempre basado en mucho de la experiencia de cada uno de ustedes y la tuya en particular en esta oportunidad mil gracias José Manuel Francisco pues yo les sugeriría ya a los colegas que lo en empresas lo blando lo conviertan en duro y lo duro en blando me explico normalmente nos vamos en épocas de crisis a la finanza a los activos fijos la metodología del conocimiento del capital intelectual te tiene que orientar a que no sea lo relevante de la agenda del día a día o de la semana en el gobierno corporativo y lo blando que es la gente lo primero que retiramos cuando caen las ventas es al personal es a la gente hazlo duro porque en realidad ahí estás fincando tu ventaja competitiva sustentable quieres crecer apuéstale a la gente y sobre todo a la gente talentosa esa sería mi recomendación Francisco pues igualmente te agradezco muchísimo siempre muy rica tu participación y aprecio enormemente el que hayas podido acompañarnos en esta nueva oportunidad mil gracias Francisco bien pues a todos ustedes en esta que se constituye como nuestra última cápsula relacionada con el programa espero sea una vez más de su interés y como de costumbre cualquier comentario o pues digamos tema de interés que ustedes pudieran desprender a raíz de lo aquí conversado el canal está abierto y nos encantará escucharles a un servidor a sus profesoras tutoras y a todos aquellos que trabajamos para ustedes por lo pronto muchas gracias y hasta pronto a suscríbete a suscríbete